Hola místicos y bienvenidos a Esports Flash, iniciando la semana como champs al igual que FunPlus Phoenix, quien despachó a G2 y Sports con un 3 a 0 rapidito y para su casa. Los europeos no vieron venir las patadas mortales de Tian, quien se coronó MVP. A propósito de mundiales, World 2020 será en China y su final será en el estadio de Shanghai. ¿Qué significa esto? Otro horario horrible para la TAM. A quien tampoco le fue bien fue a Echo Fox, que ya se está desintegrando al 100%. En otras palabras, MK y Leo, Sonic Fox y más jugadores se quedarán sin equipo, a menos que otras organizaciones los fichen. Pero alegremos esto con un poco de música directa de True Damage, la banda de hip hop que debutó en World 2019 con tremendo show. Como si fuera sacado The High Score Girl, un campeón de juegos de pelea se casó con una modelo japonesa. El amor surgió en las arcadias japonesas y nos recuerda que el romance no está muerto. Si sientes que tu vida va mal y tienes mala suerte, recuerda que a Mark Merrill, fundador de Riot, le aplicaron un scam para que minara bitcoins. Así es, el tío Merrill parece ser de esos que instalan mil barras de búsquedas. Aunque Fnatic se quedó sin mundial de LoL, al menos pudo presumir su colaboración con Hello Kitty. ¿Le dará los trofeos del LEC? Lo dudamos, pero se ve divino. Si Neymar Jr. puede hacer clutch en Counter-Strike GO, claro que tú también puedes, campeón. Solo no olvides desactivar la bomba al terminar de matar a todos. Es momento de cerrar con la nota grande como campeones. Astralis despertó para ganar el IEM Beijing frente a 100 Thieves. Mientras tanto, Fnatic Dex gritó campeón en el mundial de FIFA. En Clash Royale League, SK Gaming y Team Liquid clasifican a las finales mundiales del torneo. Hasta aquí lo más relevante de la semana. Suscríbete, dale like y toca la campanita para más eSports. Yo soy Raúl Master y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete!